El capitalismo por año y sus sirvientes oligárquicos y empeguitas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de su derecho. Una vez más, mis queridos extranjeros, un tiempo que está limita el conductor, resumamos que en la nueva Argentina... Conforme lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.533 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA, Radio Nacional, y LS82, Televisión Canal 7, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Escucharemos las estrofas del himno nacional argentino, interpretado por la banda... El peso, que a partir del primero de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir... Quiero informarles que antes, he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. A la violencia, debemos contestar con una violencia de la defensa, uno de los muertos, caídos 35 de los muertos. Con gran dolor, debo transmitir al pueblo el fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Asumo, constitucionalmente, la primera magistratura del país. Y obliga a la ciudadanía, a partir de la ciudadanía, el país se encuentra más por el control constitucional de la guerra final. ¡Irgentina es el nuevo campeón del mundo! ¡Irgentina es campeón mundial! ¡Y no de todo el piso de los gozados! ¡Irgentina es el nuevo campeón mundial! ¡Irgentina es el nuevo campeón mundial! ¡Irgentina es el nuevo campeón mundial! ¡Que la joda se acabó! ¡Que la joda se acabó! Pulmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes. ¡Si, si! ¡si, si! ¡Si, si! ¡Si, si! Las armas de la nación han contestado hoy Nuevo acto de guerra de Gran Bretaña en el Atlántico Pero nunca sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial Es un incógnito, es un desaparecido No tiene utilidad, no está, muerto ni digo, está desaparecido Me tienen harto con la dictadura Que supimos conseguir Con la democracia se come Con la democracia se educa Con la democracia se cura Que supimos conseguir Prefía conectar la banda presidencial al excelentísimo señor presidente de la nación El señor Rastiri en estos momentos toma en sus manos la banda presidencial Yo, Juan Feroz Un Ricardo Alconcín Juro, yo, Néstor Carlos Fiener Cristina Fernández de Kirchner Juro por Dios nuestro señor y estos tantos evangelios Juro por Dios Por la patria Y estos tantos evangelios Desempeñar con el alcalde de la nación Desempeñar con el alcalde de la nación La nación de los demás Conforme lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.533 de servicios de comunicación audiovisual Transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional Y LS82, Televisión Canal 7 Junto a todas las emisoras que integran La cadena nacional de radio y televisión de todo el país Y el servicio internacional RAE Radiodifusión Argentina al Exterior A partir de este momento Las emisoras participantes Continúan con su respectiva programación La cadena nacional de radio y televisión